Hola a todos, vamos a hacer una convención de juegos de mesa en esta ocasión Origins Game Fair, una feria que se lleva a cabo en Ohio, del 12 al 16 de junio, en Columbus, no sé si es una ciudad grande o pequeña, seguro que es más grande que Columbus. Es una feria que se lleva haciendo bastante tiempo y yo he hecho el seguimiento, igual que en muchos canales, lo que tiene interesante también, como hemos dicho en su momento en la Burgin Jeep de mayo, se dan unos premios, ahora los comentaremos. Han salido hasta 315 títulos, es una de las ferias... Pues no está mal, ¿eh? Claro, es una de las ferias pre-GenCon y pre-S, ¿no? Como la UK de Londres o la de Cannes, ¿no? Pues bueno, son ferias ya importantes para el público, ¿de acuerdo? Entonces la gente puede ahora ya también adquirir juegos a la venta, 315 títulos. Así que es verdad que hay juegos en demo, juegos demo, de Kickstarter y juegos a la venta, ¿vale? He puesto aquí unas curiosidades interesantes a tener en cuenta. Se ha podido ver el nuevo Undo y el Crown of Emara, un juego de la línea de los Sherlock, que lo tendremos de la mano de Maskeoka. ¿Los chiquitines estos...? Sí, pues el Undo son unos juegos que Maskeoka lanzará, supongo que para sacar opciones similares a los Sherlock de Guerra de Mitos, ¿eh? También se ha visto la ampliación nueva de Bunny Kingdom, que este también es un más jefe para el club, es muy familiar, que lanzará The Beer, ¿eh? Bunny Kingdom in the Sky, se llama, ¿eh? Entonces hemos encontrado bastantes Kickstarter que se ha ido viendo a lo largo de este año, el Darby Nauts, que ahora acaba de acabar, estará la demo, el nuevo Folklore, que yo lo estoy jugando, la ampliación nueva que se llama Fall of the Spire, el nuevo juego de la... ¿Estás jugando al juego base, ¿no? Yo estoy jugando al base, sí, voy por la cuarta campaña, cuarta aventura. El juego de Look Up a Roleplayer Tale, dentro de la línea de los Roleplayers, es un juego que hemos adquirido en el club hace poco, ¿vale? Y que la editorial, pues tiene esto, ¿no? Tiene... La editorial se llama Thunderworks Games, y que lanzará ahora bastantes juegos en este mundo, ¿eh? En el mundo de Roleplayer. El Look Up, pero también la ha lanzado el Cartographers, a Roleplayer Tale, otro... ¿Ese será un Roller Ride? Sí, pero eso es Roller Ride, el mismo mundo. Y también, ahora está en campaña, acaba en 5 o 10 días, ya lo anunciamos, el Roleplayer, una ampliación que se llama Fiends and Familiars, ¿verdad? O sea, que, bueno, juegos que han ido saliendo. Otros Kickstarters que también anunciaban, de otras compañías, el Age of Steam y el Race of Wales, o To Portugal. Queremos resaltar también, en Guerra de Mitos, el juego Shikoku, de Eloy Pujadas, que lo estuvimos en... ¿Lo tenemos en el club, no este? Lo tenemos en el club, nos gusta mucho. Es un juego familiar abstracto. ¿El de las escaleras? Exactamente, el de las escaleras, que vino Eloy y Pacas a enseñárnoslo, y que está muy bien posicionado en Origins. Y ahora que la lista de Gen Con ya está, ya tiene 100 votos, 100 thumbs, 100 dedos, como diciendo, este juego bien, ¿de acuerdo? Eso es a tener en cuenta. Comentaremos un poco por encima los premios Origins, cuáles han sido los que creemos más importantes de resaltar. No todos, pero bueno, así también lo vemos entre todos, ¿vale? Dice que es el 45 años, toma ya. 45 años, ¿vale? Entonces, el juego ganador es Root. Juego que tendremos en pocos días de la mano de Dos Tomates, ¿eh? Root, de la editorial Leather Games, la editorial familiar. Después, también ha ganado él, como juego de cartas y de los fans favoritos, The Mind. Se llevan unos cuantos premios, ¿eh? Sí. A ti no te gusta. No es que no me guste, sino que yo lo asimilo a juego familiar o juego de la ludotica. Pero puede ser bueno. Sí, no está mal. La cosa que a ti no te gusta. Sí, se ha de decir que está ganando muchos premios. El Root ha ganado el mejor juego de mesa, voto de los fans y el juego del año. Root. Bien. Entonces, un juego que no tengo ni idea de lo que es, es el juego familiar, el de la editorial Leather Games, una editorial que sigo bastante, The Tid Dragon Society. Tiene pinta de cuento. Sí, tiene pinta de familiar, claro, no sé. Bueno, no sabemos. A ver si nos llegará. Este, ni idea. Bueno, el juego de un coleccionable que ha ganado es el Keyforce, ¿vale? Está funcionando bien, ¿no? Está funcionando bastante bien. Hablé con la tienda, con Dani de Júpiter Juegos y está haciendo muchas competiciones. Sí, funciona bastante bien. El juego de rol es Vampiro la mascarada, ¿vale? De... 2019, ¿no? Vampiro la mascarada mejor. Claro, no sé. Por si hemos rejuvenecido 20 años. Exactamente, hemos rejuvenecido todo. Y el resto no nos toca mucho. Hay los Star Wars Legends. Sí, bueno, mira, el juego del, digamos, el, dice, Best Prolific Games, el diseñador más prolífico, ¿no? Blad Archivated, ¿vale? Como en el Hall de la Fama. Luego, el juego... El Hall of Fame. Sí, porque tiene como una lista de juegos que no... 45 años van entrando. Como imperdibles, ¿no? Juegos imperdibles. El May Night, que acaba de salir para SD Games. Y el Manzanas to Manzanas, ¿eh? Manzanas por manzanas. Es un juego familiar party que aquí en nuestro territorio no tuvo mucho éxito. Está editado en castellano, yo lo tengo en castellano, es un party, pero en América es un juego muy top, se ve. Bueno, es un juego de... Bueno, entre en el Hall of Fame. Sí. Bueno, luego de... Bueno, nada, esto, el James Steinmeier es el que visitó la feria, ¿no? Bueno, es una feria que está muy posicionada, evidentemente, no sabía que eran tantos años, y que bueno, que estos premios son bastante seguidos. A mí la verdad es que me gustan mucho el tono que tiene, porque no son tanto solo familiares, sino que hay un poco diversidad. Nos hemos saltado... Bueno, que sería lo suyo. ...algunos premios, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer un pequeño listado de algunos juegos. No eran los 64 que he visto que te había puesto en la lista, ¿no? Correcto, tenía 64 marcados. No, he marcado unos cuantitos. No, no muchos. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, este, quiero comentarlo, porque este es un juego que llama la atención porque es un juego solitario. Ya se vio anunciado en la Ginkoin del año pasado. Se llama Providing Grounds. Es un juego solitario de un autor no conocido. Se llama Kane Klenko, pero que lo lanza Renegade Game. O sea, que ha vendido los derechos a su editorial y es un juego que funciona con cartas y que tienes unas tiradas de dados y que tienes que hacer como una aventura. Es de lucha. Parece bastante partido por eso. Porque 30 o 45 minutos, bueno, de partida rápida. Es un juego rápido, sí. Un peso bajo. Lo que pasa es que a mí de solitarios me gusta mucho, sí. Tienes diferentes módulos, puedes bajar, se aprende rápido, puedes bajar las cartas, hay tiradas de dados. Yo lo veía interesante. Le seguiremos la pista. Providing Grounds. Luego, otro que ya ha sido anunciado en castellano, creo, por TCG. Sale casi todo. Sí, sale casi todo. Tengo un documento preparado de juegos que saldrán en castellano. Quiero que filtren. Sí, sale casi todo. ¿Ves? TCG. Ya lo ha confirmado. Sierra West, un juego de estos del oeste que a mí me gustan mucho. Es un típico colocador de trabajadores, ¿vale? Pero también con gestión de mano, colección de las cartas. Sí, bueno. Entonces, bueno, tienes que exponer las diferentes... Hay vacas, creo, también. Y, bueno, es un típico juego de conquista del oeste. Como podría ser los pioneros de Duit, ¿no? Como podría ser el Manitoba que ahora está por Arrakis en Kickstarter, ¿no? Bueno. Juegos del oeste que a mí me llaman mucho la atención. Este, Abomination, es un juego que se hablará de él. El terror que también te va a gastar. Exactamente. Trenes y terror, ¿no? Trenes y terror, sin duda. Es un juego que lanza Playhead Games, ¿vale? Es el juego que saca los Mice and Mystics, ¿no? Y este tipo de juegos. Es un juego que parece que tiene, pues, como la historia, ¿no? Como fábulas de peluche, pero ambientado en una historia de terror, ¿vale? Entonces, tú tienes, bueno, el juego se llama Abomination de Hero of Frankenstein, ¿vale? Entonces tienes un poco la historia, ¿no? Y, bueno, no he visto mucho las mecánicas, pero tiene muy buena pinta y se está hablando mucho de él. Es un juego competitivo, dice. Strategic Monster Building, ¿vale? Espejado, evidentemente, en la novela de Marishelleis. Bueno, horror gótico. La criatura nos pide cosas para poder conseguir su creación, ¿vale? Y traerla a la vida, ¿correcto? Vale. Está bien, ¿eh? El juego acaba cuando alguien trae a la vida la criatura, ¿no? Tiene muy buena pinta. Una o dos horas, no está mal. Sí, sí, sí. Trece años, dificultad tres. Abomination de Hero of Frankenstein. ¿Qué le pasa ahora? No le pasa nada. Seguimos. Bueno, un juego que se llama Copenhague, que lo anunciaban también en un Kickstarter y que Debir entrará porque es de Queen Games, ¿de acuerdo? Lo sacará en castellano. Es un juego de Roland Wright, es un juego... Un saludo para Jordi. Correcto, le encantará. Es un juego de Roland Wright, es el creador de Flamrush. Y por eso es saludo, ¿eh? Es un juego también de patrones como Patchwork, que tienes que completar o algo así, creo. Construir Copenhague, ¿no? Sí, es sencillo. Oye, este me llama la ilustración. Este... ¿Es el que más? Este lo anunciaban y lo he visto, lo tiene Jordi del Club de Amatén. Él ha llegado a Kickstarter. Fantasía oscura medieval, parece, ¿no? Sí, y lo que tiene de chulo es que tú llevas los malos, ¿vale? Y has de conquistar los dominios del terreno. Y has de intentarse... La relación de Zoom me ha llamado menos. Cuanto más malo, mejor. Entonces, hay muchos componentes. Era un Kickstarter. ¿Es de picarse con los demás? Es de... Bueno, es competitivo y todos somos malos. Y has de ocupar el terreno de los otros. Puedes joder a los demás, ¿vale? Sí, eso sí, sí. Este te gustaría. Tiene varias... Pero si eres malo... Eres malo, eres malo. Tienes que, digamos, llevar al oscuro a, digamos, las diferentes comarcas o regiones del juego, ¿vale? Tira de dados, colocación de trabajadores, pero con un montón de materiales, ¿sí? Un montón de cositas, ¿eh? Un montón, un montón, un montón, un montón. Bueno, yo no lo he jugado, a ver si tengo la oportunidad. Pero me interesa. Bueno, un Kickstarter que está ahora en... Ya hemos hablado de él. Sí, eso te va a decir, a mí estoy... The Duelings of Elverday. Es un juego que ya está en Kickstarter. Ahora aún tenéis tiempo. Creo que cuando salga el vídeo deben quedar unos 10 días. Con... Colocación de trabajadores. Sobreproducido. Muy interesante. Al final no entraremos. Porque no se puede a todo. Ya lo hemos hecho muchas veces, claro. Y entonces, bueno... Pero acabo de hacer, por ejemplo, acabo de entrar en Eternal Adversary, el nuevo de Peterson Games, ¿eh? De Tool Wars. He entrado. Es un juego de colocación de trabajadores. El Duelings of Elverday. Muy chulo. Que os aconsejo que lo miréis. Os queda un poco de días. Ya lo hablamos, ¿vale? Otro también del oeste. Otro también del oeste. Nevada. Creo que este también está anunciado en castellano. Ahora no lo recuerdo. No sé si por SD o Generación X. Es lo que decía Stubisens. Todos... Los anuncian todos. Ah, no. Este no está anunciado aún, ¿vale? Pero caela. Este es un Colocación de Trabajadores también. Poca información por eso, ¿eh? Poca información. Dice Colocación de Trabajadores. Ya, ¿vale? Pero sale este año. Ya estará a la venta. Río Grande Games, ¿vale? O sea, que es una editorial que... Muy conocida. Te explica cómo se juega. Hay reglas avanzadas. Dice... Bueno. Nevada City. A mí me llama la atención. Sin duda. Bueno, entonces, un juego que llama mucho la atención que lo ha anunciado ya de Vir, y que ya hemos hablado de él, se llama Sanctum. Sanctum será el nuevo juego hack and slash, ¿te acuerdas que lo hablamos? Basado en Diablo, en Touchlight, y que tiene esta ambientación de Diablo. Saco. Entonces, tú tienes tu tablero, vas avanzando, vas superando misiones, vas cogiendo cartas... Extraer un juego tipo Diablo a la mesa. Y lo lanzará de Vir. Ya lo ha confirmado. Lo lanzará de Vir. ¿Vale? Y el último, que os queríamos comentar, es uno, un euro duro. De los duros. Es que has dicho Diablo. Ya, sí, sí. La portada se parece un poquito más al del primero que al del tres, ¿vale? Que es... Por cierto, está en la Switch, ¿no? Sí. Sí. Luego lo hablamos. Vale. Entonces, Cooper Island. A ver, ¿qué es Cooper Island? Es una, un juego de mesa que lo vi en la lista de otro youtuber, ¿vale? De otro... De Krudik. Lo vi en su lista. Este no lo había mirado yo, lo estuve investigando. Es un juego más duro, de 3,67, de 1 a 4 jugadores. De 1 a 4 jugadores. De 1 a 4 jugadores, ¿eh? Sí. De 60 a 120 minutos. De colocación de trabajadores, de losetas. Es modular. Esto es en la era de los exploradores, ¿no? Y de la conquista, ¿vale? El autor, yo lo estuve mirando... Andreas Odendal. Odendal, sí. Estuve mirándolo y tiene La Granja. Es un juego clásico y el Solarius Mission. Sí, ya está. Y ya está. Pero, ¿qué? Solarius Mission me ha de llegar ahora. Yo lo he jugado dos veces. Me ha de llegar el Kickstarter. Va bastante retraso. La Granja, me hace gracia. Y La Granja... Un juego clásico 2015. Sí, sí. Sí, pero tiene tanto éxito, ¿vale? Que es tan muy conocido. Solo tiene estos dos juegos. Y ahora lanza el Cooper Island. El Solarius y La Granja son... O sea que el Cooper Island... A punta maneras. Podría ser, claro. No sé. La editorial... A ver si la... No me acuerdo. La editorial no es muy conocida. Este Cooper Island es el autor, como digo, de Solarius y La Granja. Frosted Games. No sé qué tiene esta gente. Vamos a ver. Solarius y La Granja, probablemente. Tiene 15 páginas, vale. Pues entonces... Pues unos cuantos. Es distribuidor también. No solo lanzan sus juegos, sino que también distribuyen. VV tiene altiplano. Tiene al lugar y tiene muchos juegos. Sí, es distribuidor. Array, que lo sacaría maldito ahora. Es un económico. Muy duro. Bueno. Con esta lista acabamos Origins. Os animo a que la busquéis, la investiguéis. Colocaremos el documento para ver si lo queréis chafardear, ¿vale? Sí. Y están todos los links, así que espero que os guste. Origins. ¡Suscríbete al canal! Gracias.